Hoy vamos a analizar quiénes son los principales candidatos al Balón de Oro 2021. Dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. Como siempre, muchísimas gracias por estarme viendo y pediros por favor que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal para estar al día acerca de las mejores noticias del Real Madrid y por supuesto hagáis clic en la campanita para que os lleguen así las notificaciones conforme subimos contenido al canal. Lo prometido es deuda, ya os dije que teníais que ir estando atentos al canal porque íbamos a hacer un vídeo acerca de quién merecía ser Balón de Oro, los principales candidatos a ser Balón de Oro antes de la Eurocopa y de la Copa América y que transcurridos ya una vez concluidos tanto la Eurocopa como la Copa América íbamos a hacer otro. Pues bien, aquí ha llegado ese vídeo para que veáis cómo cambia un poquito la cosa después de estos dos torneos que han terminado con Argentina como campeona de la Copa América y con Italia como flamante campeona también de la Eurocopa. Vamos ya con los candidatos principales y empezamos con Giorginho. Giorginho es un medio centro italiano que ha sido, junto con Emerson Palmieri, el único que ha ganado Eurocopa y Champions League, casi nada, en una misma temporada, campeón de Europa de clubes y campeón de Europa de selecciones, el timón del Chelsea y el timón de la churra. Por ello, evidentemente, pues es uno de los principales candidatos que por currículum merece ser Balón de Oro. ¿Qué tiene en contra? Que yo creo que individualmente no es uno de los futbolistas top, top, top mundial popularmente reconocidos y eso evidentemente le puede pesar en la elección final. Segundo candidato nos vamos con Leo Messi, el que ahora es a día de hoy yo creo el principal favorito para ser Balón de Oro. Por cierto, quedaos hasta el final del vídeo porque desvelaré quién tiene que ser, bajo mi punto de vista, el Balón de Oro 2021. Y os voy a decir los motivos por los que merecen y por los que no merecen ser estos candidatos, pero yo os voy a decir mi opinión acerca de quién merece ser el Balón de Oro. Tema Leo Messi, pues pichichi de la Liga Española, pichichi de la Copa América y campeón de la Copa América. Con lo cual yo creo que la parte buena es que por fin ha conseguido un gran título con su selección y eso junto con el nombre Leo Messi, pues hace que sea el principal candidato a lograr el cetro como mejor futbolista del año 2021. Sería el séptimo galardón que tendría el argentino. Pero yo por contra veo que en el Barcelona ha vuelto a caer en Champions League de forma estrepitosa, ha vuelto a no ser decisivo en la Liga y ha vuelto a no estar presente en los partidos que eran de verdad determinantes para que el FC Barcelona ganara un gran título. Es cierto que ha logrado la Copa del Rey, pero también hay que decir que dentro de que la selección argentina ha liderado todas las estadísticas no apareció tampoco ni en las semifinales ni en la final de ese torneo. Esos serían los grandes hándicaps que presentaría Leo Messi, pero insisto, creo es el principal favorito. Vamos ya con el tercer nombre y hablamos de otro futbolista de Chelsea. En Golo Kanté, un jugador que se especuló que iba a ser el principal candidato al Balón de Oro, primero porque se daba por hecho que Francia iba a hacer una grandísima Eurocopa y segundo porque realizó un tramo final de la Champions absolutamente espectacular. Y aquí lo que tengo que decir es que como pro que fue MVP en las semifinales y en la final de la Champions League y como contra que en Francia la Eurocopa de la selección francesa en general ha sido muy decepcionante y que Kanté únicamente ha sido importante y titular indiscutible en el Chelsea en el tramo final de la temporada donde ha tenido mucho más protagonismo de la mano de Thomas Tuchel, pero al principio de la temporada Kanté no era siquiera titular y yo creo que esto hace que en Golo Kanté no sea uno de los favoritos, es uno de los favoritos, pero no de los tres favoritos a lograr el Balón de Oro. Y por último nos vamos a Robert Lewandowski. Con Robert Lewandowski os tengo que decir que es un futbolista que tiene la desventaja de jugar para una selección muy mediocre como es la polaca y esto yo creo que lo mata, y más en un año de gran campeonato de selecciones. ¿Por qué? Porque con Polonia nunca va a hacer absolutamente nada y esto evidentemente siempre le va a restar puntos. Por otro lado, justo por jugar con Polonia no pudo disputar esos cuartos de final ante el PSG en la Champions donde el Bayern Múnich cayó eliminado en una eliminatoria que fue espectacular, pero que yo creo que hubiera tenido otro final de haber podido contar el club bávaro con el futbolista polaco, con el delantero Robert Lewandowski, con lo cual esos son sus dos principales lunares a favor de él, que yo creo que la temporada que ha hecho en la Bundesliga ha sido espectacular, la que estaba haciendo en Champions también era sublime, y que es el futbolista que ha sido más regular a lo largo de todo el año. Por todo ello, por todo ello, y porque ha batido el récord de goles del Torpedo Müller en la Bundesliga, amén de que el año pasado fue, sin ninguna duda, el mejor jugador de 2020, y no fue reconocido como tal, yo, para mí, mi Balón de Oro sería Robert Lewandowski. Esta es mi opinión, esto es lo que creo yo acerca de quiénes son los principales candidatos al Balón de Oro 2021 y de quién debería ganarlo. Y ahora me queda lo más importante, que es que me digáis vosotros quiénes creéis que son los principales candidatos y, por supuesto, decirme a quién se lo daríais vosotros. Dejádmelo en vuestros comentarios, darme like, compartir la comunidad con vuestra gente, y ya sabéis, si no estáis suscritos, hacerlo, hacerlo ya, para estar al día cerca de las mejores noticias del Real Madrid y del mundo del fútbol en general. Mañana más y mejor contenido aquí, conmigo, con Jaime Rodríguez, en Real Madrid Fans. No os lo perdáis.